Hola doctor, mi pregunta es que podemos hacer las familias uniparentales, es decir de una mamá o de un papá, con hijos pequeños en casa y que no los podemos dejar solos para ir a hacer las compras del supermercado, ni llevarles con algún familiar ni alguna amistad por prevención de salud. Aquí en Hermosillo, Sonora no se permite la entrada de niños, entiendo que es por prevención, pero también debería de haber alguna excepción, ya lo he visto algunas dependencias y no ha habido ninguna respuesta. Espero que con usted sí. Gracias. Muchas gracias Ana Luisa Martínez Llamas, Hermosillo, Sonora. Entiendo muy bien su pregunta, porque es una experiencia que vivimos muy frecuentemente y no sólo madres, también padres. Efectivamente, la idea de que no entren más de una persona por familia a los supermercados es más una medida de prevención colectiva, de prevención comunitaria, porque se mantiene un menor número de personas al interior del establecimiento y esto disminuye la probabilidad de que haya contagios. Pero en algunos casos, y quizá no pocos, se lo toman con tal rigor que se pierde la posibilidad de que entre una madre con el hijo, un padre con el hijo. Y esto complica, porque a veces no hay manera de dejar al hijo con un pariente, con un vecino. No creo que sea insalvable. Yo pienso y confío en que los establecimientos comerciales, en este caso los supermercados, pueden tener el criterio apropiado para adaptar las condiciones. Mi sugerencia es que actúen como consumidoras y consumidores también, los que son padres de familia, y directamente lo expresen ante las gerencias de los centros de abastecimiento para que cambien el criterio y pueda existir la posibilidad en una forma ordenada, en una forma regulada, pero que algunas madres pudieran en un momento dado llegar con el hijo y poder entrar con el hijo a utilizar la tienda, obviamente con el compromiso de que el aforo total del establecimiento disminuya.